muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 42 de seven days to die bueno nos toca día de horda estoy oyendo por aquí no sé si sería una gritona que ostias estoy oyendo a ver donde me la cargo vale o sea me la cargo porque la puta gritona si no te ve no grita así que bueno y demás bueno pues que la base anti hordas tenía tiene alguna tara y entonces vamos a dedicar hoy el capítulo a intentar subsanar esa tara esas taras sin olvidar casi lo más importante que creo que va a ser esta horda las granadas hay que poner a craftear granadas pero 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 para una boda vale y tenemos que craftear más postes porque tenemos que poneros con el tema eléctrico y tenemos que craftear que más cositas vamos a poder por las granadas vale en este por ejemplo vamos a poner aquí las granadas vamos a poner unas cuantas no sea todo lo que podamos pillamos aquí pólvora pillamos hierro pues un stack entero vale el tema de acero muy importante habrá que ir al trader a ver si tenemos suerte y nos da un poquito más de un poquito más de acero no recuerdo si tenía o no tenía pero le haremos una visita ya todas las que podamos 125 pues me gusta 125 granadas no creo que dé tiempo a que crafte todas pero bueno suficiente y en este otro banco de trabajo que nos es el que nos trajimos de nuestra base y no recuerdo mal vale este banco de trabajo pues nos vamos a poner a hacer más postes a ver en principio pues te vaya eléctrica le voy a decir a ver cuántos dame un poquito más de hierro y me hace falta los otros las piezas mecánica eléctricas pues a ver en principio creo que teníamos alguno en electricidad tenemos cuatro creo que van a hacer falta diez cables eléctricos nuevos por eso las taras que tiene la base y hay que solucionar vale entonces voy a poner en principio a captar seis y si va la cosa bien vale fabricamos seis dos son cinco minutillos vale podemos ir planteando si va la cosa bien con esos seis sería suficiente si no tengo que andar rompiendo ninguno y tal y bueno no sé si me dejaría algo aquí por ejemplo el tema del acero podemos ir cogiendo de hecho en una vez una cosa vamos a ir llevándonos ya todo para allí y así no nos pilla el toro porque esta horda la horda de hoy creo que me van a desvirgar esta horda de hoy va a ser la horda una horda ya de verdad va a ser una horda de hasta las cuatro de la mañana seguro 100% porque estamos en el desierto en un podio de tier 3 más 1 estamos en demente horda por 64 o sea va a ser gordísimo lo que sería hoy igual nos damos con un canto los dientes lo veremos vale me voy a llevar toda la munición que tengo buena toda de esta cartuchos la verdad es que tenemos muy poco podíamos poner hacer unas balitas más con esto con esto claro pólvora me la ha gastado todo no claro pólvora me quedo sin pólvora con lo cual no podemos hacer hay que farmear gente en siete capítulo en breve hay que ponerse a farmear voy a meterle la munición sobrante por así decirlo a nuestro drone vale todo esto se lo metemos por aquí al drone y cogemos ya todo nos lo llevamos a la base anti hordas que tenemos allí contenedores y así luego nos pillamos los dedos de que hay se me ha olvidado no sé qué que aún y todo seguramente ocurre vale entonces electricidad herramienta de cableado motores no me hace falta más relés sí que me hace falta interruptor a ver los 14 no me hace falta pero me los llevo los interruptores uno más nuevo pondremos vamos a ir mirando un poquito todo vale las gafas de nerd importante luego esto será para el tema de los luteos ya sabéis el colirio calamelado el y si la príncipe el abuelo también pillamos vale muy importante reconocimiento lo cual comentaremos hoy esta poción me la voy a echar porque ya os digo esta horda creo que se acaban las bromas y vamos a tener que ir con la metrallita que por cierto la tengo para reparar así que repáramela hay que con la me 60 porque no tenemos rifle que sería lo suyo rifle francotirador pero bueno a ver lo que a ver lo que ocurre mega crisis ya tengo yo por aquí no creo que me haga falta más de 5 vale vamos a seguir por aquí mods nada upgrades nada de vender no deberíamos de tener que pillar nada de medicinas en principio tampoco porque tiene el drone medicinas de orgánicos he puesto por aquí hacer algo de comida vale me los haciendo ahora la comida pues nos chuparemos en cuanto haga falta si no hago una latía también estoy comiendo pero bueno ahora que vamos a ir con el huerto a ver si en el siguiente capítulo somos con el huerto vale las granadas que vamos teniendo bueno las que nos van quedando que son estas me las voy a llevar ya del tirón vale de aquí creo que no sería necesario pillar nada creo yo de este contenedor de munición ya hemos pillado entonces todo si no me equivoco estas no las voy a pillar vale las de las perforadoras esas voy a guardar para cuando tengamos el rifle de francotirador con la perk de penetrador y de aquí hay que pillar un montón de cosas vale de aquí me voy a llevar todo lado kin hierro hay que llevarse junto con piezas eléctricas para reparar los postes vale hormigón hay que llevarse me llevo todo el hormigón pues 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 no sé si me dejo por aquí algo más en principio adoquín hormigón hierro piezas eléctricas vale las piezas mecánicas las podemos dejar las piezas mecánicas no me hace falta para reparar los muelles tampoco estoy así creo que el resto y así pues creo que estaría vamos a ver si nos ha hecho ya alguna nos ha hecho ya otras 16 granadas va a rebar va rápido este tema y aquí nos ha hecho ya mientras tanto cuatro nos faltarían sólo dos postes a ver un minutillo se podía esperar vale pero como ya sé lo que va a pasar si voy a esperar este minutillo que no me cuesta nada porque si no luego empezamos aquí con los viajes para equipa ya y nos liamos más a vale que no he pillado ojo el martillo no había pillado o sea la pistola de clavos no lo ha pillado y algo de pintura tampoco había pillado del resto creo que no me hace falta nada más de hecho las gafas me las voy a poner directamente y las de las de la suerte pues me las guardaré para luego para los luteos que la podía dejar en el propio drone para que no me ocupe vale y si no me equivoco tendríamos ya por aquí hecho vaya eléctrica en cinco segundos 4 3 2 1 y si no me equivoco al poner los postes tenemos los postes justo vale y si no habrá que volver a hacerse más postes vale no sé en qué momento gente creo que seguramente iremos al tráder ya os digo a por acero porque para esta horda debido a todo lo comentado al post 64 al de mente a estar en el desierto en este poi de 3 más 1 ya todo va a ser durísimo y hay que vamos a tener que subir a acero todo lo que podamos vale pero vamos a empezar comentando un fallo que cometí vamos a ponernos por aquí el vamos a empezar bien un fallo que cometí y es que se me olvidó conectar este interruptor a este relé vale vamos a ponernos aquí como voy a tener que cruzar un montón de veces vamos a ponernos aquí bloquecitos para poder cruzar mientras estemos aquí construyendo porque ya os dije que chetar la base con una cosa interesante que me habéis dicho pues se me olvidó conectar este interruptor ya lo he hecho vale este interruptor vale el cable a el relé a este vale se me olvidó entonces estos cuatro últimos cables que pusimos estaban sin alimentación no estos seis últimos estaban sin alimentación bueno el tema que me dijisteis que no había puesto ningún cable totalmente cierto a nivel de arras de suelo entonces claro todos los que se vengan arrastrando perros spiders los que dejemos mutilados y acaben arrastrándose los propios arrastrados se me van a colar todos vale entonces hay que poner por abajo cables y es lo que vamos a hacer hoy vale para eso es lo que paró con nuestros postes para eso para eso vamos a meter un nuevo interruptor para estos nuevos postes vamos a meter un nuevo interruptor con un nuevo relé o sea todo independiente vale un nuevo circuito el relé lo voy a poner en este punto por ejemplo vale y vamos a empezar conectándolo de nuestro generador que por cierto lo tenemos apagado lo conectamos al tercer interruptor del tercer interruptor le damos corriente al tercer relé vale este relé ya tiene electricidad y empezamos mi idea es poner cinco líneas más que son diez postes vale entonces vamos a ver cómo lo hacemos porque tienen que ir a ras de suelo y para ir a ras de suelo vale por cierto muchísimas gracias por la información que me estáis dando pues hay que ponerlos así tumbados entonces claro te ocupan dos vale pero no sé si hay otro sistema porque poniéndolos de arriba abajo la altura no corresponde no es altura buena y embutiendo los no sé si se ha parado esta vez dicha metiendo digamos los postes un bloque más abajo tampoco quedan demasiado bajos entonces la altura buena 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 debe ser con los cables así tumbados vale entonces voy a poner 1 2 y aquí al fondo 3 y vamos a ver y 4 vale y tenemos 4 y luego el quinto el quinto lo pondremos luego esto me tiene que ir a conectar al otro lado lo cual probablemente tengamos problemas para conectar vale bueno 1 2 habrá que romper algo seguramente pero una cosa interesante es que si tú has bueno ya veis que este poste lo puedes colocar digamos en el aire suspendido ningún problema vale se sujeta sin problemas y de hecho estos puestos que están aquí estos si tú les rompes el bloque de delante no se caen vale están sujetos después pone un poste volando incluso uno luego pondremos aquí y se queda totalmente levitando en el aire y no hay ningún problema vale así funciona el juego entonces ahora hay que empezar a conectarlos vamos a tener problemas con ese tema seguramente vamos a empezar por el último de todos a ver a ver qué tal se nos da vamos a ver del relé al último vale entonces del último me gustaría conectarlo al primero para que fuese totalmente en cruz pero claro esto ni de coña va ni de coña va a llegar ni de coña pero bueno lo intentamos aquí si yo paso por aquí me llega se me corta el cable no me lo quita me lo quita vale pues entonces esto es son cosas que es que hay que ir haciendo vamos a poner aquí unos bloquecitos nosotros para poder pasar y como no me quiero caer voy a poner ahí también un bloque y de igual forma vamos a poner en este punto luego todo esto lo quitaremos para la horda incluso ese para no caernos y aún y todo no sé si voy a poder vale porque no se me va a llegar el cable se intenta pues hemos dicho que del último hay que pasar por aquí el enlace porque si no el si te alejas mucho que es como se te desconecta el cable no no voy a poder ni de coña no se me desconecta vale no voy a poder vale por lo tanto para darle alimentación a esto voy a taladrar vale vamos ponemos aquí la barrena este no voy a poner por aquí me voy a cambiar voy a taladrar en principio este de por aquí esto no se debería de caer pero podría venir feliz tranquilamente y tendré que ir a hacer los más costes ahí estamos vale y yo creo que ya ahora sí que nos daría para venir enlazar el último con el primero para ponerlos también en cruz vale entonces el último con el si yo me agacho el primero que teóricamente es aquel lo tenemos vale porque hagamos casi lo más importante o más difícil vale ahora seguimos alimentamos el cercano de aquí vale y el cercano de aquí lo ponemos al pues al segundo al otro al otro tumbado que ya está conectado pues a este estamos hay perfecto lo tenemos vale de igual forma hay que conectarlos hay que conectar estos dos de aquí pero van a ir hacia atrás estos dos porque me interesa que todas las reparaciones todas las reparaciones de los postes ya sabéis que hay que reparar el tramo final de los postes me centralizar las en el lado izquierdo en el brazo izquierdo en el otro brazo entonces en vez de hacerlo de allí hacia aquí y tener que repararlos aquí prefiero hacerlos desde estos hacia aquellos para lo cual voy a tener que romper también en aquel lado que claro dónde dónde voy a tener que romper si yo me traigo el cable bueno de hecho lo podemos probar vale vamos a ver este lo enlazamos al primero de todos que el primero de todos hay que unirlo con el último de todos igual que hemos hecho esto a bueno no es lo mismo a no no claro porque va a la inversa pero va a la inversa claro claro por lo tanto hay que romper otro bloque cual pues sería una buena pregunta a ver me ocupa 1 2 3 y 4 a ver ahora que tirar aquí de taladro bloquecito vamos a ver este sería el último entonces el bloque está 1 2 ahí tendríamos yo creo que desde aquí 3 y 4 si yo me pongo aquí me agacho yo creo que lo vería creo que es rompiendo este creo que desde rompiendo este con el ángulo me daría para enlazar los dos los dos postes lo que pasa es que van a estar los otros postes por el medio esto va a estar complicado eh creo que no la he liado dónde están los he puesto tío he puesto los postes los he puesto no pues ni porque ni ni siquiera los veo igual es a ver igual tengo que igual tengo que es que ya me he caído en fail fail igual tengo que romper otro no no sé si acertado rompiendo voy a romper otro es que desde aquí no lo veo no 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 lo veo no lo veo hay que romper otro la he liado vale bueno por algo quería yo hacer esto con tiempo porque estas cosas gente lleva encima que andar rompiendo tal ya ni todo a ver si no nos revientan todo oye donde hostias están los a es que están más allí cojones a pues lo tendría que unir desde aquí vale desde aquí me vale me da ese vale 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 a ver si me da a ver si me da vamos a ver cogete el pela cables entonces hemos dicho que este que ya tiene alimentación vale hay que unirlo con el último de todos claro hemos dicho que desde aquí no me da pues igual lo tengo que romper otro porque de aquí no sé si me va a llegar sí sí lo tenemos lo tenemos tenemos ese y ya hemos hecho el difícil vale hemos hecho ya el difícil y ahora de aquí pillamos el último de estos que es este y de aquí a la anterior que por lógica tengo que llegar mucho más fácil debería llegar más fácil a bueno está aquí directamente vale takatún lo tenemos vale tenemos aquí la cruz esta cruz que veis aquí es la nueva que hemos creado y la diferencia es la altura vale ya veis que la altura está pues en el bloque de abajo entonces todos los que vengan por abajo arrastrados los los paramos ahí vale y luego ya que estamos voy a poner otro más aquí vamos a poner otro por rellenar por rematar y encima ya que nos hemos hecho dos más pues venga donde pues en principio a ver cómo lo hacemos voy a poner cubito aquí ahora este es parte desde ahí a ver el drone firulais en el medio no en el medio no interesas firulais este lo voy a poner ahí a ver firulais este ahí y ahora el otro eso todo sobre lo que luego quitaremos vale y este desde este lado y simplemente los unimos de tal forma que yo cuando esté aquí en la ventana y alguno se me cuele porque algunos se colorea seguro y llegue hasta aquí vea que está aquí porque veré algo azul que se está electrocutando vale lo veré veré que se está electrocutando algo gracias a este cable final quitamos este bloque y conectamos con el mismo lo mismo vale este relé entonces me viene aquí vale y de aquí unimos con aquel madre mía que lío de cables colega vale en principio estaría todo conectado en principio estaría todo conectado habría que probarlo pero probarlo que ponte a buscar tu corazón virulos si me puedes hacer un poco de ruido y tal pues igual venía alguno no a ver no escopeta esto no quería escopeta por aquí por cierto todo lo que tengo por aquí se podía ir dejando lo que es la morraya que no vamos a utilizar lo podíamos dejando como interruptores colirio caramelado que ahora mismo no lo usamos la piedra que saca los relés tampoco así si me ha sobrado polvo aquí what pues entonces podríamos haber hecho algo de bueno lo dejo aquí podríamos haber hecho algo de munición para que no sé se fuese crafteando pensaba que me había gastado todo esto de agua me lo he traído sin querer vale pam 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 vale el tema de la pintura hoy no va a ser el día de pintar la base en principio no me quiero meter con ese estrés extra porque hay cosas que hacer todavía pero sí que hay que pintar una cosa bueno esto por cierto esto lo voy a activar ya repostamos vale a full x esto está y simplemente podemos hacer una prueba ahora que estamos un poquito así de relax que es activando el primero se nos activa la x mortal vale la x mortal que es la más gorda que tiene seis cables allí seis aquí seis allí seis aquí o sea 24 postes son 12 cables a la x más gorda es lo que nos activa que viene siendo estos cables así que aquí me debería de electrocutar yo lo probamos con nosotros mismos vale me sirve pero las otras no los otros no los otros no quiero decir estos cables no deberían estar funcionando ahora mismo ni estos estos cuatro últimos de aquí tampoco vale vale perfecto estos cuatro tampoco pero si ahora yo activo el segundo relé el segundo interruptor me debería activar estos vamos a ver estos cuatro de por aquí que me hacen una digamos una línea prácticamente ahora esto sí que me tiene que electrocutar estupendo y el último a ver dale por favor el último es el que me tiene que encender estos nuevos que hemos puesto que se pueden probar estos y estos me van a comer los dos opciones este me tiene que el otro dar sí y este también a ver para y este vale me sirve quiero decir va a funcionar todo vale funciona todo así que ahora ya hemos salido de dudas de hecho me va a estar una bendita que vaya subiendo esto madre mía vaya forma de probar vaya forma de probar el tema apagamos los interruptores pero el generador ya lo dejo encendido vale esto ya no me debería electrocutar vale muy bien pues a ver en principio aquí ya no hay que entrar más ahora pero para las reparaciones habrá que entrar porque en esta hora esta hora probablemente sea tan potente que no sólo nos baste con reparar los postecitos aquí nos van a venir demoledores y de todo nos van a reventar que es para lo que hace falta el acero entonces hay que subir un montón de bueno todo lo que se pueda voy a pillar todo lo posible porque hay que subir a saco todo lo posible empezando por por una beta central bueno materia directamente una beta central voy a ponerme por aquí la pistola 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 aquí hay la pintura también hay que hacerlo de la pinturita aunque ya os digo aunque no voy a pintar hoy pues por lo menos vamos a ver el detallito de la letra ya que me dijisteis pues me comentó el amigo juan ponlo todo en negro que me parece puta madre la idea pero lo haremos otro día porque hoy no me quiero pillar los dedos vale pintaremos y además hay que craftear más pintura pintaremos en principio todo de negro igual de granito negro para que probablemente pintemos todo pero claro esto no se pinta en un momento de mármol gris no alguno negro no sé creo que hay uno que es granito negro ahora mismo no sé cuál es granito negro vale pues igual pintaremos todo de voy a pintar uno así por tope random vale voy a probablemente pintemos la base de este color porque luego hay otro negro pero que es demasiado negro que tampoco te creas tú que hay muchos negros en el juego vale porque está este negro vale está este negro y luego está otro que es como rollo gris creo que es este lateral de pasillero no esto ya no es ya no es un color puro quiere decir que esto es demasiado negro y probablemente nos quedamos en granito y luego las letras vale que están ahí teóricamente están ahí aunque no se ven de r4 pues las letras las vamos a pintar en amarillo veis tres amarillos en el juego o tres texturas más o menos en amarillo vale sería joder no se ven ni hostias y vale el siguiente lo vamos a pintar con el otro esto evidentemente lo pintaremos todo con el mismo pero es para que se vea los tres tonos de amarillo que hay yo creo que este es el que más me gusta vale el del medio y el 4 papel pintado 2 vale esto son las tres texturas o colores que tenemos en amarillo este el tono me gusta pero lo que son las florecitas pues en fin yo creo que nos quedaremos con el del medio no así luego esto habrá que repintarlo seguramente porque cuando pintemos todo negro se nos irá a la mierda no a ver este y este vale en el 4 me sirve para hoy me sirve porque ya os digo que esto es algo muy prematuro nos ha pillado bastante el toro con este tema no tenía que haber hecho tantas misiones porque no tenía en cuenta el tema de que me podían pasar por debajo varias cosas así que bueno a ver lo que pasa y luego el tema del farmeo a cero a ver cómo andamos para lo que quiero de momento cerramos a cal y canto y empezamos con el tema del acero para lo que os digo que habrá que ir al trader esto ya lo podemos ir quitando vale de hecho quítame menos ese bloque que en principio lo vamos a dejar para pasar y si en algún momento vemos que los zombirulos por lo que sea encuentran camino directo de empezar a romper por aquí vale o yo que sé pues ese bloque de ahí y aquel bloque de ahí lo quitamos pero en principio lo dejamos vale porque no debería de a ver este también lo quitamos no debería ser mayor problema tener un bloquecito y poder quitarlo en un momento dado vale para que no detecten un camino por ahí desde el que llegara a nosotros porque claro si ellos imagínate que pueden romper por aquí y esto es una pared sólo de un bloque aquí tienen tres bloques si por lo que sea pueden romper que no sé no sé cómo va a funcionar porque como no lo hemos probado pues a ver lo que pasa lo que sí que tengo claro es que esta beta esto lo quiero a ver deberíamos andar bien a cero para para lo que quiero hacer esta beta así que quiero que sea 100% a cero vale o sea mínimo tener una beta central de acero vale y los laterales del recubrimiento de los postes el lateral más cercano lo mismo para esto es para lo que os digo que habrá que ir al a ver voy a dar uno más habrá que ir al trader a ver si tiene algo más de acero es que mira cómo baja el acero colega a ver hay que ir a base que se está crafteando más acero hay que ir al trader de momento hasta ahí aquí cuántos bloques estamos dejando es que claro no me quiero quedar corto el otro lado tres pues a ver en principio así y luego de horda en horda iremos estando iremos poniendo todo de acero pero es que aquí como me ven a los demoledores y me ven a reventar los demoledores se fuman el ladrillo o sea el hormigón se lo fuman vale también he dejado tres a ver una dos y tres sí se ha dejado tres he hecho un recuadro ahí digamos de como uno más de la escalera a ver si podría hacer muchísimo más por supuesto y cuánto acero nos ha quedado vale 173 antes de seguir subiendo acero y gastar más acero sin saber con cuánto voy a contar vamos a hacer una pasadita por el trader que no cuesta nada hasta aquí al lado lo hacemos en un tris vamos a ver el trader lo primero pues tema de tema de latas bueno de poción de aprendizaje del abuelo eso vamos a pillar siempre todo lo que se pueda pero a ver si tiene acero porque no recuerdo cuando estuvimos si tenía o no tenía acero o lo que valía lo que no me ha traído es claro el acero será caro pero hasta qué punto que compensa el tema de tomarte los los peros dulces de cara quiero decir si yo no me tengo que comprar unos peros dulces imagínate va a haber destruyó roca esto me lo voy a llevar no hay no hay pero no sé que como no me acuerdo de traerlo nada pillamos los el abuelo y listo de cara de claro si los peros dulces de ahorras un 5% cuánto tienes que desembolsar para que te compense los 300 que te cuesta el paquete de caramelos vale hay que hacer una regla de tres bueno a ver inventario materiales de construcción que es a lo que venimos y no no tío no tío acero forjado sí 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 que tiene sí que tiene sí que tiene acero forjado claro va en orden a pues no tampoco pues 51 me lo llevo 6800 a ver esto gente no hay que esto no lo hagan en sus casas lo voy a hacer hoy porque como no sé cómo vamos a andar de acero vaya hostión vaya hostión joel vaya hostión que más pega más dejado temblando ya haremos misiones ya venderemos si hace falta de momento nos hemos llevado algo de acero con lo que nos quedaba y con lo que se está crafteando vale con eso hay que apañarse la horda y recordemos que hay que guardar algo para las reparaciones aunque en esta horda los zonvirulos no deberían de llegar a la a la ventana si es caso las reparaciones serían del la he oído se me ha metido hija de puta dónde está dónde está tío me han roto aquí me han roto por aquí por allá bueno todo esto gente que cerrarlo en todo esto habrá que cerrarlo mejor pero claro esto lo tengo con recubrimiento vanila para así decirlo con recubrimiento que venía madre mía acaso este con las gritón así de todo a ver voy a echarme voy a comer esto y espero que lo que tenía por ahí haciendo de comida lo tenga ya hecho para poder llevármelo eso es tengo aquí las las garecopatatas y entonces granadas las tenemos ya prácticamente todas con cuántas me pongo me pongo con 132 granadas como no nos valga con 130 granadas mal vamos hay el acero es lo otro vale lo otro 156 más 57 aquí sigue haciendo más el hierro se nos esto es el último de hierro que nos queda que es metiéndole aquí lo voy a dividir porque creo que le metí todo si si le metimos todo pues voy a sacar más acero o sea otros 233 pero esto ya no da tiempo a que se nos haga para la horda hombre todavía podríamos venir a una última remesa de acero son las 6 menos 4 todavía daría tiempo a que se crease algo más vale todavía daría tiempo 383 pues no te creas tú igual hay que venir luego en un momentito voy a hacer por sacarse una revisión por si nos dejamos algo pero yo creo que yo creo que es que ya yo creo que es que ya a ver estas las bombas de tubo gente ni me las voy a llevar de tirar tiramos granadas espero que no se me olvide nada aunque luego haremos probablemente un viaje rápido a por los lingotes de acero que me siga crafteando esto ya por las ganadas que he hecho no no quería hacer esto a vale porque eso tengo en vale pintura habrá que hacer de hecho podíamos dejar hacer o sea podíamos dejar la pintura crafteando para cuando haya toque pintar pero es que no me quiero liar ya empezamos con los rayos quiero ir centrado completamente y hay que hacer bien los cálculos de para que podríamos de hecho la moto bueno habrá que hacer otro viaje la voy a dejar luego habrá que quitar la moto vale los cálculos de lo que podemos llegar a subir hemos subido la beta central la ventana está entera pues a hostia esto sí que lo quería hacer colega vale esto sí que lo quería hacer vamos a pillar la barrena vamos a pillar la barrena porque 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 esto mientras mientras lo voy haciendo lo explico si nos vienen los demoledores los demoledores meten unas opciones cuando no te los cargas digamos prácticamente instant kill cuando no te los cargas de la cabeza pueden reventar vale los bloques se los fuman bueno pues si un bloque de hormigón o este o este vale se lo fuman imagínate si un si un demoledor cae abajo desde arriba cae abajo y explota abajo te revienta todo vale y te reventaría fácilmente la zona que tienen los zombies para subir hasta para llegar hasta ti y como no como les rompería la ruta para llegar hasta ti pues bueno de hecho aquí de mono más pues empezarían bueno espérate voy a hacerlo aquí mismo por ejemplo empezarían a romper por todo si me explico voy a hacer aquí una base una base vale una base de hecho este vamos a subirlo directamente por ejemplo aquí una base fuerte ahí vale una base fuerte de paso no una plataforma en condiciones para que ya si se pues los demoledores imagínate que revientan y tal y cual que ya tengan que romper abajo el hormigón porque si no rompen este box es súper fácil crean en el box el agujeros los demoledores crean agujeros en el box el y entonces los zombies ya no llegarían a subirse a la escalera y ya no tendrían camino entonces para intentar evitar eso por eso quiero hacer esta pequeña plataforma que no sé si servirá para algo espero que sí vale espero que sirva para algo y lo subimos en el principio adoquín hormigón dejamos bien lo que andamos justo es hacer incluso este lo que te digo voy a subir este para que tengan la escalera en todo momento que no se nos rompa y luego también me dijisteis que a ver si iba a crearles una escalera me pusisteis sin duda la verdad escalera escalera no esto que es bloque puro sino escalera para que subiesen yo más rápido no me interesa porque me interesa que suban lo más despacio posible que suban despacito a ver cuánto me queda a cero es que está ahí el tema 376 a ver me da para subir algo más a ver lo gordo es que ellos cuando vengan me los voy a tener que cargar aquí o sea en estos bloques entonces voy a subir estos cuatro bloques de aquí por ejemplo a ver cómo me quedo cuatro e incluso la primera escalera vale voy a subir la primera escalera aquí 276 vamos bien le voy a dar uno más quizá a ver la escalera no deberíamos tener mucho problema le voy a dar uno más esto habrá que ir subiendo todo gente aquí ya no creo tío que 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 o sea como un demoledor me llegue tan adelante no creo que me lleguen tan adelante o sea me los tengo que cargar mucho antes para eso hemos cogido lo de reconocimiento para hacer muchísimo más daño con la m60 vale tengo dudas si subir una fila más de aquí pero es que luego me tiene que quedar para reparar 256 tendría que gastar 1 2 3 y 4 que serían 80 más 160 no 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 me quedo corto me quedo corto lo tengo que dejar así lo tengo que dejar así porque si no luego no sé lo que me voy a tener que gastar reparaciones vale y son las siete y media claro que en base habíamos dicho que había que dar una última vuelta la voy a dar ya a por a por lo último que haya podido por lo último que está crafteando gestionazo y bueno y luego en el próximo capítulo yo creo que nos pondremos vale lo último que está crafteando aquí de acero y de granadas vale lo pillamos todo y ahora sí que sí ya está o sea ya es que no voy a mover sé que es un poquito pronto pero prefiero ser conservador cuánto nos hemos puesto de acero 286 es que no me da para andar gastando gente voy a hacer una última de hecho la moto me la voy a pillar y al inventario voy a subir a ver iba a decir 1 2 3 2 son 2 o son 3 son 3 es que no sé si gastar más sinceramente no sé si gastar aquí 1 yo creo que no yo creo que no se puede liar sí se puede liar habrá que seguir subiendo sí de subir algo en todo caso subiría este si me lo rompen no importa porque dentro hay otro bloque en todo caso a ver puedo gastar 40 20 20 40 a ver me la voy a jugar gastando 40 son 20 y 20 20 o sea 10 y 10 vale 20 en un lado 20 en el otro venga va le metemos aquí el tercero y ya está ya está me quedo con 2 no creo que gaste tanto reparando pero vete a saber vale vete a saber ah y le busco una tercera una tercera de grosor a la escalera más y mi vida sigue haciéndolo todo macizo todo todo macizo pero es que ya os digo eh esta horda nos ha pillado a ver lo hicimos con mucho tiempo pero luego me he leado con misiones y tal y cual y no he repasado y luego me puse a leer vuestros comentarios y dije hostias pues eh me metisteis mucho miedo sinceramente vale me metisteis muchísimo miedo vale son las 8 y cuarto voy muy bien de tiempo pero prefiero prepararme vale entonces lo que voy a hacer es dejar stacks sobrantes de hormigón puedo quedarme con un stack de hormigón de sobra un stack de adoquines algo de madera vale el pincel lo dejo la pintura lo dejo esto lo dejo la moto incluso a ver la moto la voy a dejar aquí ah una cosa importante el dron tenía toda la munición vale entonces el dron le voy a decir que se quede aquí que se quede aquí el dron y le pillamos toda esto si que lo quiero tener yo vale yo quiero tener toda la munición encima si necesitamos por lo que sea pues medicinas o que sea venimos aquí que lo tenemos aquí usted no se va a mover de aquí el dron vale seguimos liberando inventario vale el pelacables no me debería hacer falta y nos empezamos a colocar aquí el tema granadas si me echo curaciones me voy a echar el botiquín gordo lo tengo clarísimo los bocados de fortaleza no lo descarto para nada vale de elixir de aprendizaje del abuelo y de reconocimiento me voy a echar según empiece la horda 3 de cada uno para ya se ve que cada uno dura 6 minutos o sea que en total serían 18 minutos cada uno y 18 minutos es una horda completa y esta al 100% que va a ser horda completa de 10 de la noche a 4 de la mañana por lo tanto 3 de cada uno me echaré vale entonces no me hace falta ponermelos en la barra porque me echaré 3 antes de que empiece luego hierro me va a hacer falta junto con piezas eléctricas vale esto me lo voy a poner en el 2 el martillito para reparar vale hierro y piezas eléctricas para reparar estos vale que este estaba en 199 no se porque desde que lo pusimos estaba así vale y de hecho gasolina también tenemos vamos a ver esto no debería haber consumido nada pero bueno repostamos que hora es las 9 nos queda una hora seguimos de armamento el palo no creo que lo llegue a utilizar en esta horda vamos a revisar mods para que veáis vamos a funcionar con la M60 vale porque no tenemos rifle de francotirador y los mods para que veáis los mods que son que tengo son estos no he tocado los mods vale o sea son los que teníamos recargamos estamos con 1700 balas prácticamente más de 100 granadas me las voy a ordenar un poquito mejor aquí para tenerlas todas centralizadas vale munición vale ah vale adoquín tengo para aburrir aquí un montón de adoquín que no me interesa tener tanto de esto tampoco me interesa tener tanto vale ah los de estudio rocas que cojones hacen aquí los he pillado del trader y no los he dejado vale vale entonces un stack un stack un stack aquí materiales materiales de reparación son todos estos hostia que hago con tanto hierro loco vale déjame ese hierro no necesito tanto hierro acero hormigón adoquín piezas eléctricas munición a tope el megacrash que me conozco el megacrash y los bocados de fortaleza me los dejo ahí en la barra me meto otro de granadas por aquí ahí tenemos dos dos de granadas esto va a funcionar me parece va a ser esto esto va a ser de locos vale ya os digo estos dos me los tengo que chutar según empiece la horda o antes de que empiece incluso y si me meten por lo que sea en algún estado o en algún estado bebo al dron y me curo con el dron se me olvidará algo posiblemente me falta al final media hora pues gente que no me pase nada de hecho es que me falta media hora pero estoy tan nervioso que lo voy a ir encendiendo ya fíjate lo que te digo porque ya os digo esta va a ser la primera horda de la serie y no solo de la serie o sea de la serie del canal mía va a ser la primera horda de verdad y aquí veremos si se me ha ido la mano porque estamos en dificultad máxima total ¿vale? máxima total o sea esto ha sido igual he patinado es posible es posible que haya patinado así que estamos estamos esto está encendido repuestame otra vez esto está encendido esto está encendido los tres de hecho estas puertas las voy a dejar abiertas por si yo tengo aquí que que cruzar ¿vale? es muy posible que tengamos que venir aquí a reparar toda esta pared pam 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 ¿vale? si nos revientan los hostia voy a empezar a beber ya los demoledores y tal pues habrá que ir reparando empezamos a beber ya ¿vale? empezamos a beber elixir al aprendizaje del abuelo nos vamos a chutar tres de estos ah vamos a mirar el game stage antes de empezar y cuántos zombirulos hemos llevado hasta ahora y tal y las tres pociones de reconocimiento que nos dan un 50% más de daños a distancia algo totalmente clave porque hay que funcionar mucho con la m60 y con el rifle de francotirador sería igual ¿vale? pero con la m60 vamos capaus en cuanto a ese tema y game stage 165 llevamos 3500 4 muertes para el que quiera mirarlo y me sandivo no sé ni lo que hacer estoy acojonadísimo empezamos bueno empezamos con irradiados a tope o sea hola mira este mira este mira este pues mira mira lo de los cables si era importante no me interesa gastarme todo el cargador no me interesa quedarme a cero de balas porque si viene un si viene un demoledor como ese como ese como ese no 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 mal 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 cagada que cagada que cagada vale pues esto gente es lo que os digo que esto me va a ir rompiendo y hay que reparar ¿vale? ha visto como ha reventado ¿no? y por el otro lado lo mismo me he caído su puta madre ¿por qué me he caído? ¿por qué me he caído? ¿no tenía bloque? ¿en qué momento? ¿no tenía bloque ahí? vale me había equivocado de bloque guau chaval la que se podía haber liado podía haber muerto ya guau 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 bueno pues ya hemos visto muy importante por cierto voy a bajar un poco el volumen que esto es de locos muy importante cuando aparezcan los demoledores hay que dispararles a la cabeza pero claro como no lo detectes rápido y dispares rápido y luego lo que pasa es que con este arma no es instant kill así que claro puede activar la bomba que tiene en el pecho y mete un ostionazo de pánico no 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 Podríamos ir así o si no Esperar un poquito A que se hiciese un buen pelotón Y meterles granadas ¿Cuál es el problema de las granadas? Que como yo le haga daño al Al demoledor Yo me pongo a lanzar granadas a lo loco Como yo le haga algo de daño al demoledor Pero no me lo termine de cargar Se activa, que es lo que me ha pasado antes Se activa y a tomar por culo Y mete un opcionazo Que son los que te rompen todos los bloques Necesitamos un rifle Hay que subirte más rifles Rifles de francotirador Y necesitamos rifles buenos Un rifle bueno La próxima semana va a ser la prioridad Vale, ha explotado el poli A ver, que exploten los polis No es mayor problema Voy a tirar alguna granada A ver si no la lío ¿Por qué me ha dado? Estaba lejos No están viniendo buitres No están viniendo buitres Vale, 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 vale Va bien Hemos pasado dos horas, gente Hay que reparar los cables Vale, entonces hay que reparar los cables Estos hay que ponerse a reparar ¿What? ¿Por qué tengo daño ahí? Vale, estos están bien Estos están muy bien Los cables estos están muy bien ¿Por qué tengo daño en ese bloque? No, tío Esto es lo que pasa Claro, como tengo a cero Vale, vamos a ver si podemos reparar Los cables de esta zona ¿Vale? Pues rendimiento, chavaros Rendimiento Se va a la puta mierda A ver si podemos ir reparando estos Por lo menos hacer algún pequeño Paroncillo Incluso el acero del fondo Pues también Este, por ejemplo Vale, estoy con sed, ¿no? Hay que fijarse muy bien Antes de tirar la granada A ver si hay Demoledores No, 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 no Lo he dicho, lo he dicho Hay que fijarse muy bien Antes de tirar la granada A ver si hay demoledores Pero no he visto demoledores Habría uno Y al hacerle daño con la granada Lo he activado, ¿vale? Y los opciones que meten Este daño de los bloques O sea, una tercera parte Una cuarta parte Del bloque de acero Es el opcionazo Entonces, yo estoy reparando Estos de aquí Pero los de abajo no El de abajo me lo pueden romper Tranquilamente Y donde Por donde ellos están viniendo Lo que sea de De cemento De hormigón Me lo estarán rompiendo Casi seguro, ¿vale? Bueno, venga Que llegamos casi Casi a media horda Venga, vamos Full rendimiento ¿Ves? Ahora lo mismo, tío Lo mismo ¿Hay demoledores? ¿Cómo ¿Cómo se hace demoledores? ¿Cómo se hace Lo solo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hace ¡Vamos a nuestros ¡Vamos a nuestros ¡Vamos! ¿Deום a los ¡Vamos a nuestros ¿Qué? Nivel 64 y 5 puntos Vale, los puntos, gente Se van a ir a tema de rifles Y a huerto A vivir de la tierra, ¿vale? En el próximo capítulo hay que ponerse con el huerto, ¿eh? Próximo capítulo Quiero un capítulo de relax, gente Necesitaré para compensar Capítulo de relax después de esto, ¿eh? Sí, sí, te das a cuenta Bueno, mientras vaya así va la cosa bien Voy a beber un poquito Vamos a beber un poquito esto El tema de la stamina Mientras podamos ir así Va bien el tema Pero el problema es que cuando te pones a tirar granadas a lo loco Te vienen los demoledores Los activas Y adiós Esto sí es una horda, gente Esto sí es una horda ¡No, no, no, no! ¿Lo hemos matado? ¿Lo he matado? ¿He matado al demoledor? ¿O se ha caído y va a subir otra vez? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Lo he matado? ¡No! ¡No! ¡Uh! Lo he matado antes de que explote ¡Qué potra, qué potra, qué potra! Lo había activado Si le das en la carga que lleva en el pecho Lo activas Y lo había activado Pero si te lo cargas, creo, ¿vale? Creo que va así Si te lo cargas antes de que reviente Pues lo consigues evitar A ver, voy a meter alguna bomba, ¿vale? Vale Pensaba que era uno Son las dos Habría que hacer un pequeño recorrido De... De reparaciones, ¿eh? No Me he equivocado Vamos a echar un vistacillo ¡Mira ese puto bloque, tío! Está casi roto ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién mete en ese bloque? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay algún zombie bugueado ahí? ¿Hay algún zombie? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Y otro ahí! Se había quedado en el cable Hombre, pero yo creo que esto sería algo random, ¿no? Se había quedado en el cable ¡Ul, l, l, l! O sea, era el hijo de puta que se había... Era el Fernanfloo que se había quedado ahí atascado Pegándole al bloque ese Menos mal que me he dado cuenta Lo mismo si no me rompe, me entra, era irradiado ¡Hostia, que me caigo! Ah, es que este... Este bloque lo rompen por lo que veo, ¿no? Vale, 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 vale Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Están bien, están bien, están bien ¡Están bien! ¡Estamos en los tiempos! ¡Ya, tú! ¡Qué bien! ¿What? ¿What? ¿Por qué? Ah, lo tenía en cuarenta y pico ese Aquí había uno bastante roto ¿Vale? Esa es la última reparación que estamos haciendo, gente La última, ¿vale? Venga, vienen buitres A ver, los buitres, ¿dónde están? A ver, ¡ol, ol, ol! A ver, ¿hay o no hay? ¡Madre de Dios! ¡Las tres! Ya no voy a reparar, ¿eh? Ya no voy a reparar más Otro nivel Nivel 65, 6 puntos, bien ¡Qué fumada de horda, gente! Ya sé lo que hay que hacer para siguientes hordas, ¿eh? Hay que alargar la plataforma O sea, nos tiene que venir de más lejos Y luego rifle, ¿vale? Terrible Y luego, por supuestísimo, que habrá que empezar con las trampas Que no hemos ni empezado con las trampas ¡Los vemos en las trampas! ¡Los vemos en las trampas! ¡Los vemos en las trampas! Wow, gente. Bien, 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 bien. Queda media hora, pero bien. Mirad el lootazo, tú. Mirad la de bolsas que hay ahí, colega. Un cuarto de hora. Venga, va, vamos. Venga, va, vamos. Ya voy a laguear. Uh, las cuatro. Vale, la lagueada ha sido porque está todo el día, ¿eh? Buah, chaval. ¡Qué fumada, gente! ¡Qué pedazo! Esto sí que es una horda, ¿eh? Esto sí que es una horda, ¿eh? La madre del cordero, tú. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por supuestísimo que se va a terminar el capítulo, ¿vale? El siguiente será de relax, construcción, igual farmeo, lo que sea, ¿vale? Tema huerto. Nos vamos a poner con el tema huerto en el siguiente. Pero, antes de terminar, quiero hacer dos cosas. Lootear todo, por supuesto. Bueno, hacer una valoración de daños también, pero lo veo bastante, lo veo bastante bien. Veremos por debajo cómo ha quedado todo. Y voy a salir del juego sin cortes porque quiero enseñaros a todos la dificultad, ¿vale? No lo he hecho antes, no lo he hecho al principio porque igual luego durante el capítulo fijo que he tenido que meter cortes, pero ahora no voy a meter los cortes. Vamos a salir al menú y vais a ver la dificultad en la que estamos jugando. Porque para mí es un logro de la hostia porque nunca he jugado en esta dificultad, ni muchísimo menos, ni hordas aquí en el desierto, la hostia. Para mí es un logro de la hostia, ¿vale? Así os lo digo. Entonces, como ya satisfacción personal, vamos a salir por si alguien tiene dudas. Vemos la dificultad, el post 64, vemos todo y nos ponemos las gafas y looteamos. ¿Vale? Vamos a ver. Las gafas, ¿dónde las...? A ver, colirio acaramelado, dámelo. ¿Las gafas? ¿Qué he hecho yo con las gafas de la...? Las había dejado en el dron, ¿no? En el dron, ¿no? En el dron. Sí, dicho el dron... Sí, dame. Sí, vamos a hacer que lootear... Eso es, las gafas las tenía aquí en el dron. ¿Vale? Perfecto. Nos vestimos las gafas de... Botín, ¿qué he vuelto a hacer con ellas? Las he cogido, ¿qué hostias he hecho? Las he cogido las gafas. ¿Qué cojones he hecho? Tengo estas. Estoy literalmente ciego. ¿A quién es el que le hacen falta las gafas, colega? ¿Dónde está...? Ah, aquí. Joder, vale. Claro, claro, es que me he gastado la munición. Están aquí. Vale. A ver, literalmente estoy ciego. Claro, en estas casillas nunca se me va la vista porque como esas siempre las tengo con la munición. ¿Vale? Bien. Gafas de botín y nos echamos el colirio acaramelado. Lo primero, looteamos todo. Espero que en tres minutillos me dé tiempo a lootear todo. Empezamos. Y luego hacemos valoración de daños y salimos al menú donde lo dejaré. ¿Vale? Bueno, pues bastante bien. Tema de agujeros en el voxel. ¿Vale? Voy a ir pillando así en plan a saco, gente. Sin pararme mucho. Por hacerlo en plan fluido rapidito. Y luego hacemos un poquito de recuento. Vale. Pues mira. Para no decir que no hemos usado el palo. Para no decir que no hemos usado el palo en toda la hora. Venga. ¡Hostia! ¿Qué me ha salido ahí? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Ah, dinamita. Vale, vale, vale. Vale, píllate esto. Ya estamos sin sitio. Pues le guardamos aquí a nuestro dron. ¡Ah, mía! Me han salido escopetas. Vamos a guardarle por aquí al dron cositas. Un montón. Ya tenemos un montón de huequecillo. Guardamos aquí. ¡Hostia! El arco, pues acaso no. Esto, pues acaso tampoco. Para temas reparaciones. Seguimos. Vale. Vamos a mirar primero todas las zonas de abajo. Pero, oye, lo veo bien. ¿No han roto esto? Este bloque está en plan roto. Pero fíjate que no han roto las escaleras. Aquel. Bueno, luego lo vamos a mirar. Vale. Los terceros prácticamente... Está muy tocado. Lo vamos a mirar luego. Bastantes bolsas de estas. Vale. De semillas. Estas escopetas. Pues las vamos aprendiendo. Sobre todo. A ver, aquí sobre todo interesante que nos salga el tema de... De latón, ¿vale? Aquí nos sale bastante... ¡Ah! Pues mira, una columna sí que han roto. Esta columna sí que la han roto, ¿vale? Bueno, una columna. Ah, no, no. Dos, 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 dos. Vale, han roto también esta. Vale. Esta de las escaleras estaba tocadilla. Aquí han roto otra. Vale. Sí, sí que han roto cositas. Pero bueno, a ver. Ahora quiero haciéndolo luego mucho más macizo. Ha ido espectacularmente bien, gente. Vale. Ha ido muy, muy bien, ¿eh? Ha ido, vamos. Mejor de lo que pensáis. Os digo, pensad... ¡Hostia! La electricidad. Si es que antes de electrocutarme... Lo he visto. Lo he visto venir. Antes de electrocutarme he dicho... ¡Hostia, la electricidad! Vale. A ver, sube. Estamos sin estamina. ¡Por Dios! Vamos. Vamos a apagar aquí todo. Apagamos, apagamos, apagamos. Y terminamos. Terminamos los looteos. Vale. Terminamos aquí de lootear todo esto. No puedo ni saltar ya, ¿eh? ¡Uy! ¡Tú, la de bolsas! ¡Madre de Dios! A ver, dron. Es que no me van a entrar las cosas ni en el dron, colega. ¡Madre mía, tú! Es que más de todo... ¡Ah, hostia! Esa era mi hacha, ¿no? Sí. Mi hacha no me la dejes, que luego pasa lo que pasa. Bastante latón. Analgésicos. Todo esto lo dejamos. Vale. Bueno, bien. Vale. Seguimos. A ver si ya esto me da tiempo hacerlo de una atacada a todo esto. Además, ahora como looteamos rápido... ¡Corte vehículos! ¡Vámonos! 50 y 4. Y subiendo. Joder, que no me pase nada, chaval. Hasta 100. Fíjate. ¡Otra! ¡Otra de vehículos! Y esto es... Aguja e hilo. No encuentras tus pantalones, no hay problema. Te tenemos cubierto, literalmente. Lees este libro sobre cómo hacer tus propios vaqueros, faldas y monedas. Muy bien. Pues no sé si al final tendré que... ¡Otra de vehículos! ¿Really? ¡Guau! Pero sí que... ¿Tres de vehículos? Pero sí que es... Aguja un audito. Que no sé si al final tendré que pillarme más puntos o menos por asiento. Pues para que me salgan más vehículos. Porque al final, si no para tener girocoptero voy a flipar. Vale, pues... Esto está. Nos han dañado hasta... ¡Hostia! Hasta el IR4. Estos van a cobrar, ¿eh? Bueno. Recuento de daños. Estos bloques de aquí no cuenta porque son los que hemos ido reparando nosotros. Las dos filas estas las hemos ido reparando el interior. Pero la de abajo y la de arriba no, porque no teníamos acceso. Mirar este. Se quedan 2.300. Este 1.300. ¡Hostias! Este también 1.000 y pico. Estos... 600. Esto es por los demoledores, ¿vale? Estas son las opciones de los demoledores que... Nos podían haber roto el bloque. 1.100, prácticamente. Una explosión más de demoledores. Vale. Una más. Y nos habría... Aquí. Y nos habría llevado igual 4 o 5 bloques de ellos. ¿Hemos librado que nos limpien todo el lateral este? Pues de... De puto milagro. 2.000 y pico. Aquí. Vale. 1.600, gente. Menos mal que hemos subido hasta cero. 1.600. Vale. Yo aquí tengo una pregunta, ¿vale? Yo reparo esto. Tenemos a cero. Reparamos. Pero si este bloque está a 1.600... Imagínate que yo tengo otro bloque abajo. ¿Los bloques de abajo me los rompen también? Eso es fácil saberlo, ¿no? Quiero decir... No, 4.500. Este, por ejemplo, veo que no. O sea, la de arriba se me quedan 2.500 de 10.000. Pero el de abajo ha recibido muchísimo menos daño ese, ¿vale? De cara a que esté debilitado para próximas hordas. Y haya que andar quitando bloques y reparándolo de debajo. No sé hasta qué punto cómo puede funcionar eso. Vale. No sé si el demoledor... Supongo que sí. Supongo que si el demoledor revienta y tiene un área de impacto de 4 bloques... Los de debajo están tan bien tocados, ¿no? Supongo. Bueno, ya veis, ¿no? Si no llega a ser esto de acero, estos bloques... Pues igual se venía el desastre. Porque hay alguno que está por debajo de 5.000. Y podrían haber roto perfectamente la... Bueno, todo esto, gente, ya lo... Ya lo iremos reparando. Porque es que aquí hay bastante... Bastante tela, ¿eh? Los de debajo son interesantes saberlos. Estos de aquí abajo. Que son los que yo no he podido reparar. 6.000 y pico. Este 6.000. Bueno, pensaba que iban a estar peor. Este 5.500. Bueno, pues este a mi todo no lo habrían roto. Si llega a estar en hormigones. Y tampoco. Vale. Y por el otro lado, a ver si habría alguno que lo habrían podido romper. Creo que no. O sea, esto es bastante... Bastante decente. Pues yo pensaba que, sinceramente, iban a romper mucho más por abajo. Creo que han sido 3 columnas las que han roto totalmente. Y luego, pues seguro que nos han dejado columnas tocadas. Vale. Ahora aquí repasando todo. O sea, por ejemplo, fíjate. En 2.000 y pico lo han dejado. Pero bueno, todo esto lo iremos haciendo macizo, lo que os digo, ¿vale? Y 4.900. Todo este lateral bien. Vale. Aquí 3.000 y pico en varios bloques. O sea, se ve que alguno se ha quedado aquí trabado. En toda esta zona aquí 4.000 y pico. Uh, aquí ha habido uno que casi nos lo rompen también. A ver, que te rompan un bloque aquí. Dos o tres tampoco pasa nada, gente. Para esto hemos hecho la línea maciza, ¿vale? Bien, pues en principio vamos a dejar el capítulo. Lo que voy a hacer es, lo que os he dicho, voy a salir al menú principal. Sin meteros ningún tipo de corte. Porque luego está el típico que te dicen, ah, la dificultad, no dificultad. Para que lo veáis, ¿vale? Entonces, si tú le vas a continuar partida en la serie que es esta. Estamos en Demente. Y estamos en 64. O sea, a tope. A tope de dificultad. Y estamos en el desierto. Metidos en un poi. O sea, ya lo habéis visto. Lo habéis visto vosotros mismos. Así que nada más, gente. Dejamos por aquí este capítulo número 42 de Horda de 7 Days to Die. Si os ha molado, dadle un buenísimo like. Compartidlo con vuestros colegas. Y un abrazo de todo corazón para todos. Y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo, gente. Nos vemos en el siguiente. Chao.